Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. En este mundo hay y existen muchos, muchísimos grandes hombres que hacen sentir pequeños a los demás. Pero la verdadera grandeza de un hombre, ¿saben en qué consiste? Consiste en hacer que todos los demás hombres se sientan grandes. He ahí, amigas, amigos, la verdadera esencia de la grandeza de un hombre. Un hombre es grande cuando logra que todos los que lo rodean se sientan grandes, se sientan bien. Que todos, absolutamente todos los que interactúan con ese gran hombre, sientan que tienen una grandeza similar a la de él. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que por muy grande, por muy preparado, por muy rico, por muy pobre, por muy inteligente que sea un hombre, Esa grandeza se va a ver reflejada única y exclusivamente si hace sentir a los demás con esa misma grandeza. Es por ello, amigas, amigos, que todas y todos nosotros, todas y todos ustedes, en todo momento de su vida, hay que hacer sentir bien a los demás. Nunca minimizarlos, desde luego, tampoco jamás desdeñar a ninguna persona. La esencia de la grandeza de todo ser humano estriba precisamente en hacer sentir bien, en hacer sentir grandes a los demás.